Buenas, voy a aprovechar ahora para hacer un tutorial de cómo hacerse una mascarilla casera, ya que no tienen esas mascarillas que venden. Para eso vamos a necesitar una servilleta, esta es fina porque es de una de boda y una tijera. Vamos a doblar la servilleta en dos partes y después vamos a hacer un doblez, como ven, aquí y con la tijera vamos a abrir este huevo. ¿Se vio? Espero que se haya visto. Una vez abierto, síganme para más recetas.